Ha iniciado la temporada ciclónica en el Atlántico, por lo tanto afectará a Honduras con lluvias constantes. Actualmente la capital del país es la ciudad más vulnerable a los desastres naturales, ubicando 150 colonias que presentan problemas a la mínima cantidad de lluvia. La temporada ciclónica en el Pacífico a partir del 1 de mayo y a partir de este fin de semana, primero de junio, la temporada ciclónica oficialmente arranca en el Atlántico. Hemos tenido un mayo, bastante precipitación, junio, el mensaje que nos deja es que va a ser bajo la misma condición, hoy nos llueve y así vamos a estar casi todo el mes. Y allá por la última semana del mes de junio empieza a bajar la cantidad de precipitaciones. En la capital un número entre 150 y 180 aproximadamente que nos están generando de manera recurrente problemas por diversos temas. Normalmente las lluvias generan saturaciones y entonces desprendimiento de rocas, inundaciones, deslizamientos y hay un mix de cosas que ponen en precario la seguridad de un poco más de 350 mil personas solo aquí en la ciudad capital. El domingo la capital de Honduras registró 120 milímetros de agua en 30 minutos, lo que ocasionó varios daños a la ciudad. En un espacio corto de tiempo, para Tegucigalpa eso es demasiado grande, considerando que 20 milímetros de agua en 30 minutos ya tiene problemas la ciudad, digamos con 120 para arriba. Se hicieron las coordinaciones correspondientes con las demás unidades de primera respuesta, COPECO, Fuerzas Armadas, Cruz Roja y Bomberos, hemos estado trabajando junto a ellos. Uno de los factores que aporta que los desastres naturales sean más dañinos es la basura. Como medida de prevención, la Alcaldía Municipal del Distrito Central está recolectando de 40 a 50 toneladas de basura semanal en los mercados capitalinos. Pentejo de limpieza en los mercados, ahora lo estamos haciendo todos los martes, estamos sacando aproximadamente entre 40 a 50 toneladas de basura cada vez que vamos. Y aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que por favor haga uso racional de la basura, que la deposite en los lugares correspondientes, porque parte de lo que nos está pasando es que la gente sigue botando la basura en frente de la casa y tapan las alcantarillas. En cámaras de Alejandro Irias les informó para Hable Como Habla, Brenda Moncada. ¡Gracias!